Ahora que nos trae el viento Huele a miedo y a humedad Es la pólvora mojada Nos ha vuelto a disparar Del veneno en sus palabras Ciega nuestra realidad Tienen las manos manchadas Pero el traje sigue igual Pero el traje sigue Quieren comprar nuestra forma De vivir y de pensar Nuestra libertad de ideas No se puede negociar El dinero no lo es todo Quieren nuestra dignidad Contra banistas e ideas Lo vamos a negociar ¿Vale? 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 Y nos culpan los culpables Hay muchas formas de matar Tienen las manos manchadas Pero el traje sigue igual Pero el traje sigue Quieren comprar nuestra forma De vivir y de pensar Nuestra libertad de ideas No se puede negociar Del dinero no lo es todo Quieren nuestra dignidad Contra amantistas e ideas No vamos a negociar Quieren comprar nuestra forma De vivir y de pensar Nuestra libertad de ideas No se puede negociar El dinero no lo es todo Quieren nuestra dignidad Contra amantistas e ideas Lo vamos a negociar Lo vamos a negociar No se puede negociar No se puede negociar Lo vamos a negociar No se puede negociar